Sí, mira, aquí está la bella Dolphy, posando para nosotros, gracias a Petite Colores por este souvenir que nos ha traído. Qué bien, agradecerle aquí, mírala aquí en Cristo, a Ceres, nuestro querido Aceres, de el periódico Diario Libre, que resaltó la labor que está realizando nuestro productor Ibar Ruiz a través de esta plataforma, que es el show del mediodía, la telerealidad, este reality, pequeños, grandes talentos que estamos realizando para todos los niños de República Dominicana, para mostrarle al mundo qué pueden hacer nuestros niños dominicanos. Aquí no todo está perdido y se demuestra día a día porque el talento se impone. Gracias a todos ustedes, aplauso. Bueno, don Francisco. Bueno, don Francisco. Tenemos otra participación especial. La última. No, no solo la última, no, faltan más. Tenemos la participación especial en este bloque. ¿De quién, Gilbert? Preséntelo a usted. De Linda Carmona, ¿cómo es? Dilan Carmona. Ahora vamos con Dilan Carmona. Con el tema, ¿qué le pasa a Lupita? ¡Eso, un aplauso para Dilan! Qué le pasa a la calle? ¡Las vamos! ¡Dilan Carmona! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!